Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo continuamos con la sección Vecinos de Contubernio, ya sabéis, secuela de Vecinos de Montepinar, donde vamos a analizar a los nuevos personajes de la temporada número 13 de la que se avecina, y concretamente en este vídeo, ya casi en la recta final de esta primera temporada, por decirlo así, de Vecinos de Contubernio, vamos a hablar de uno de los personajes más míticos, que es Victoria, la Marquesa. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho antes, bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Contubernio. Antes de hablar, por supuesto, de Victoria de la Marquesa, espero que le deis un fuerte like a este vídeo y no os olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de esta sección o de tu serie favorita, por supuesto. Sin duda para mí, el personaje de Victoria es uno de mis personajes favoritos de esta temporada número 13, sobre todo de las nuevas incorporaciones, me refiero. Yo creo que sin duda Mamen García ha hecho un trabajo excelente, aparte quien haya escrito y diseñado el personaje, yo creo que le va como un anillo al dedo. Una de las cosas, de las mejores cosas que tiene el personaje de Victoria es su situación económica, a intentar aparentar que tiene una situación económica brutal, fabulosa, excelente, cuando en realidad no la tiene, cuando en realidad lo que tiene es una situación económica muy, muy penosa. Pero intentar que no lo descubra nadie, la verdad que son tramas y momentos muy, muy buenos, como por ejemplo cuando va a la farmacia y de, bueno, dame la receta, Logi, yo no tengo ninguna receta. Ay, por favor, qué vergüenza. O sea, esas cosas que hace me parecen brutales, sin duda. También me gusta mucho la trama en la cual tiene ese enamoramiento hacia el personaje de Bruno. Yo creo que sin duda le hacía falta una trama de amor y que se enamore de alguien como Bruno, pues la verdad es una situación muy, muy económica porque ella sigue en su nube, sigue pensando que todo el mundo la quiere, que todo el mundo está enamorado de ella y la verdad que eso me parece completamente brutal. Por supuesto no podemos destacar sus secretos del pasado, su hijo, que en realidad no es su hijo biológico, secretos sobre algunas amistades, etc. O sea, yo creo que sin duda todavía tiene mucho que sacar a la luz a este personaje, creo que todavía tiene mucho que descubrir y yo creo que se va a explotar mucho en esta temporada número 14. También sin duda una de las mejores cosas que tiene el personaje de Victoria es su relación con Logi. Yo creo que sin duda estos dos personajes, lo dije cuando analicé al personaje de Logi, hacen un tándem fabuloso y yo creo que sin duda son como uña y carne, es decir, son como un pack que van juntos, estoy pensando incluso ahora mismo un pack de Funkos de la que se avecina de Logi y Victoria. Ojalá Funkos de la que se avecina, madre mía. Bueno, yo creo que hacen un tándem maravilloso y que sin duda yo creo que ha sido un acierto coger a estas dos actrices. Lo que digo, para mí es uno de mis personajes favoritos de esta temporada, creo que es un personaje muy bueno, que ha dado mucho de sí en esta temporada número 13, pero creo que todavía le espera un largo recorrido en la serie. Pero por supuesto, dejadme en los comentarios justamente debajo del vídeo, ¿qué opináis vosotros del personaje de Victoria, la Marquesa, en su rivalidad con Antonio Recio? Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chau chicos.